Capítulo decimosexto De lo que le sucedió al ingenioso Hidalgo en la venta que él imaginaba ser Castillo El ventero, que vio a don Quijote atravesado en el asno, preguntó a Sancho qué maltraía. Sancho le respondió que no era nada, sino que había dado una caída de una peña abajo y que venía algo brumadas las costillas. Tenía el ventero por mujer a una, no de la condición que suelen tener las de semejante dato, porque naturalmente era caritativa y se dolía de las calamidades de sus prójimos. Y así acudió luego a curar a don Quijote y hizo que una hija suya doncella, muchacha y de muy buen parecer, la ayudase a curar a su huésped. Servía en la venta a sí mismo una moza asturiana, ancha de cara, llana de cogote, de nariz roma, del uno ojo tuerta y del otro no muy sana. Verdad es que la gallardía del cuerpo suplía las demás faltas. No tenía siete palmos de los pies a la cabeza y las espaldas, que algún tanto le cargaban, la hacía mirar al suelo más de lo que ella quisiera. Esta gentil moza, pues, ayudó a la doncella y las dos hicieron una muy mala cama a don Quijote, en un camaranchón que en otros tiempos daba manifiestos indicios que había servido de pajar muchos años, en la cual también alojaba un arriero que tenía su cama hecha un poco más allá de la de nuestro don Quijote. Y aunque era de las enjalmas y mantas de sus machos, hacía mucha ventaja la de don Quijote, que sólo contenía cuatro mal lisas tablas sobre dos no muy iguales bancos, y un colchón que en lo sutil parecía colcha, lleno de bodoques, que al no mostrar que eran de lana por algunas roturas, al tiento, en la dureza, se me jaban de guijarro, y dos sábanas hechas de cuero de adarga y una frazada cuyos hilos, si se quisieran contar, no se perdiera uno sólo de la cuenta. En esta maldita cama se acostó don Quijote, y luego la ventera y su hija le emplastaron de arriba abajo, alumbrándoles maritornes, que así se llamaba la asturiana, y como el vizmaye viese la ventera tan acardenalado a partes a don Quijote, dijo que aquello más parecían golpes que caída. —No fueron golpes —dijo Sancho—, sino que la peña tenía muchos picos y tropezones, y que cada uno había hecho su cardenal. Y también le dijo, —Haga vuestra merced, señora, de manera que queden algunas estopas, que no faltará quien las haya menester, que también me duelen a mí un poco los lomos. —De esa manera —respondió la ventera—, también debisteis vos de caer. —No caí —dijo Sancho Panza—, sino que del sobresalto que tomé de ver que era mi amo, de tal manera me duele a mí el cuerpo, que me parece que me han dado mil palos. —Bien podrá ser eso —dijo la doncella—, que a mí me ha acontecido muchas veces soñar que caía de una torre abajo, y que nunca acababa de llegar al suelo, y cuando despertaba del sueño, hallarme tan molida y quebrantada como si verdaderamente hubiera caído. —Ahí está el toque, señora —respondió Sancho Panza—, que yo, sin soñar nada, sino estando más despierto que ahora estoy, me hallo con pocos menos cardenales que mi señor don Quijote. —¿Cómo se llama este caballero? —preguntó la asturiana Mari Tornes. —Don Quijote de la Manza —respondió Sancho Panza—, y es caballero aventurero, y de los mejores más fuertes que de largos tiempos acá se han visto en el mundo. —¿Qué es caballero aventurero? —replicó la moza. —Tan nuevas sois en el mundo que no lo sabéis vos —respondió Sancho Panza—, pues sabed, hermana mía, que caballero aventurero es una cosa que en dos palabras se ve apaleado y emperador. Hoy está la más deslizada criatura del mundo y la más menesterosa, y mañana tendrá dos o tres caronas de reinos que dar a su escudero. —Pues, como vos, siéndolo de este tan buen señor —dijo la ventera—, ¿no tenéis a lo que parece siquiera algún condado? —Aún es temprano —respondió Sancho—, porque no ha sido un mes que andamos buscando las aventuras y hasta ahora no hemos topado con ninguna que lo sea. Y tal vez hay que se busca una cosa y se haya otra. Verdad es que mi señor Don Quijote sana de esta herida o caída y yo no quedo con trecho de él ya. No tocaría mis esperanzas con el mejor título de España. Todas esas pláticas estaba escuchando muy atento Don Quijote y sentándose en el lecho como pudo, tomando de la mano a la ventera, le dijo, —Credme, hermosa señora, que os podré llamar venturosa por haber alojado de este vuestro castillo a mi persona, que es tal que si yo no la alabo, es por lo que suele decirse que la alabanza propia enfilece. Pero mi escudero os dirá quién soy. Solo os digo que tendré eternamente escrito en mi memoria el servicio que me habéis desfecho para agradecérselo mientras la vida me durare y pulgiere a los altos cielos que el amor no me tuviera tan rendido y tan sujeto a sus leyes y los ojos de aquella hermosa ingrata que digo entre mis dientes que los de esta hermosa doncella fueran señores de mi libertad. Confusas estaban la ventera y su hija la buena de Maritornes, oyendo las razones del andante caballero, casi las entendían como si hablara en griego, aunque bien alcanzaron que todas se encaminaban a ofrecimiento y requiebros y como no usadas a semejante lenguaje. Mirábanse y parecíales otro hombre de los que se usaban y agradeciéndole con ventireles razones sus ofrecimientos le dejaron y la asturiana Maritornes curó a Sancho que no menos lo había menester que su amo. Había el arriero concertado con ella que aquella noche se refortilarían juntos y ella le había dado su palabra de que estando sosegados los huéspedes y durmiendo sus amos, le iría a buscar y satisfacerle el gusto en cuanto le mandase. Cuéntase de esta buena moza que jamás dio semejantes palabras que no la cumpliese, aunque la diese en un monte y sin testigo alguno, porque presumía muy de Hidalga y no tenía por afrenta estar en aquel ejercicio de servicio de servir en la denta, porque decía Elia que desgracias y malos sucesos le habían traído a aquel estado. El duro, estrecho, apocado y fementido lecho de Don Quijote estaba primero en mitad de aquel estreleado, establo y luego junto a él. Hizo el suyo Sancho, que solo contenía una estera de enea y una manta que antes mostraba ser de anejo, tundido que de lana. Sucedía a estos dos lechos el del arriero, fabricado, como se ha dicho, de las enjalmas y toro el adorno de los dos mejores mulos que traía, aunque eran doce lucios, gordos y famosos, porque era uno de los ricos arrieros de Arrevalo. Según lo dice el autor de esta historia, que de este arriero hace particular mención, porque lo conocían muy bien y aún quieren decir que era algo pariente suyo. Fuera de que Cid Amete Benengeli fue historiador muy curioso y muy puntual en todas las cosas y echase a bien de ver, pues las que quedan referidas con ser tan mínimas y tan rateras no las quiso pasar en silencio, de donde podrán tomar ejemplo los historiadores graves que nos cuentan las acciones tan cortas y sucintamente que apenas nos llegan los sabios dejándose en el tintero y a por el descuido, por malicia o ignorancia. Lo más sustancial de la obra, bien haya mil veces el autor de Tablante de Ricamonte y aquel del otro libro donde se cuentan los hechos del conde Tomillas y con qué puntualidad lo describen todos. Digo, pues, que después de haber visitado el arriero a su recuadadole el segundo pienso, el segundo pienso, se tendía en sus enjalmas y se dio a esperar a su puntualísima maritornes. Ya estaba sancho, abismado y acostado, y aunque procuraba dormir, no lo consentía el dolor de sus costillas. Y Don Quijote, con el dolor de las suyas, tenía los ojos abiertos como un liebre. Toda la venta estaba en silencio y en toda ella no había otra luz que la que daba una lámpara que colgaba en medio del portal ardía. Esta mano y su equitud y los pensamientos que siempre nuestro caballero traían de los sucesos que a cada paso se cuentan en los libros autores y su desgracia, le trujo a la imaginación una de las extrañas locuras que buenamente imaginarse pueden. Y fue que él se imaginó haber llegado a un famoso castillo, que como se ha dicho, castillos eran a su parecer todas las ventas donde alojaba, y que la hija del ventero lo era el señor del castillo, la cual, vencida de su gentileza, se había enamorado de él y prometido que aquella noche, a furto de sus padres, vendría y hacer con él una buena pieza. Y teniendo toda esta químera que él se había fabricado por firme y valedera, se comenzó a acuitar y a pensar en el peligroso danse en que su honestidad se había de ver, y propuso en su corazón de no cometerle la oscilla a su señora Dulcinea Toboso, aunque la misma reina Ginebra con su dama Kitanyuna se le pusiese en delante. Pensando pues en estos disparates, llegó el tiempo y la hora, que para él fue menguada, y de la avenida de la Asturiana, la cual en camisa escasa, cogido los cabellos en una albánega de Fustán, con tazis y atentados pasos, entró en el aposento donde los tres alojaban en busca del arriero. Pero apenas llegó a la puerta, cuando Don Quijote la sintió, y sentándose en la cama, a pesar de sus vizmas y con su dolor en sus costillas, teniendo los brazos para recibir a su hermosa doncella. La Asturiana, que toda recogida y callando, iba con las manos delante buscando a su querido, topó con los brazos de Don Quijote, el cual lació fuertemente una muñeca y tirándola hacia sí sin que ella osase hablar palabra, le hizo sentar sobre la cama. Tentole tanto la camisa y aunque ella era de arpillera, a él le pareció ser de finísimo y delgado sendal. Traía en las muñecas unas cuentas de vidrio, pero a él le dieron vislumbres de preciosas perlas orientales, los cabellos, que en alguna manera tiraban a crines, él los marcó por hebras del lucidísimo oro de Arabia, cuyo resplandor, el del mismo sol, escurecía. Y el aliento, que sin duda alguna lía ensalada, fiambre y trasnochada, a él le pareció que arrojaba de su boca un olor suave y aromático. Y finalmente, él la pintó en su imaginación de la misma tracia y modo que lo había leído en sus libros de la otra princesa que vino a ver al malferido caballero vencido a sus amores con todos los adornos que aquí iban puestos. Era tanta la seriedad del pobre hidargo que el tacto ni el aliento ni otras cosas que traía en sí la buena ancella no le desengañaban, las cuales pudieron hacer vomitar a otro que no fuera riero. Antes, le parecía que tenía entre sus brazos a la diosa de la formosura y teniendo una bien asida con la voz amorosa y baja le comenzó a decir, quisiera hallarme en términos hermosa y alta señora de poder pagar tamaña merced como la que con la vista de vuestra gran formosura me había desfecho, pero ha querido la fortuna que no se cansa de perseguir a los buenos ponerme en este lecho donde ya hago tan molido y quebrantado que, aunque de mi voluntad quisiera satisfacer a la vuestra, fuera imposible. Y más, que se añade a esta imposibilidad otro mayor, que es la prometida fe que tengo dada a las impardos en el alto bozo, única señora de mis más escondidos pensamientos, que si esto no fuera de por medio, no fuera yo tan sandío caballero que dejara pasar en blanco la aventurosa ocasión en que vuestra gran bondad me ha puesto. Maritón estaba congojadísima y trasudando de verse tan asida de don Quijote y sin entender ni estar atenta a las razones que le decía, procuraba sin hablar palabra de esa asiste. El bueno del herrero, a quien tenían despierto sus malos deseos desde el punto que entró su cuema por la puerta la sintió. Estuvo atentamente escuchando todo lo que don Quijote decía y, celoso de que el asturiano le hubiese fallado la palabra por otro, se fue llegando más al lecho de don Quijote y estuvo sequedo hasta ver en qué paraban aquellas razones que él no podía entender. Pero como vio que la moza forcejaba por desasirse y don Quijote trabajaba por tenela, parecióle mala la burla, enalboró el brazo en alto y descargó tanta ruble puñada sobre las estrechas quejadas del enamorado caballero y le bañó toda la boca en sangre. Y no contento con esto, se le subió encima de las costillas y con los pies más que de trote se las paseó todas de cabarrao. El hecho que era un poco endeble y de no firmes fundamentos no pudieron sufrir la añadidura del arriero. Dio consigo en el suelo a cuyo gran ruido despertó el ventero y luego imaginó que debían ser las pendencias de Maritornes porque habiendo la llamada voces no respondía. Con esta sospecha se levantó y encendiendo un candil se fue hacia donde había sentido la pelaza. La moza viendo que Somo venía y que era de condición terrible toda medrosica y alborotada se acogió a la cama de Sancho Paza cuando dormía y allí se acurcó y se hizo un ovillo. El ventero entró diciendo ¿A dónde estás puta? A buen seguro que son tus cosas estas. Y en esto despertó Sancho y sintiendo que el bruto casi encima de sí pensó que tenía la pesadilla y comenzó a dar puñadas a una y otra parte y entre otras alcanzó no sé cuántas a Maritornes la cual sentida del dolor echando a rodar la honestidad dio el retorno a Sancho con tantas que a su despecho le quitó el sueño. El cual viéndose tratar de aquella manera y sin saber de quién alzándose como pudo se abrazó con Maritornes y comenzaron entre los dos la más reñida y graciosa escaramuza del mundo. Viendo pues el arriero a la lumbre del candil del ventero cual andaba su dama dejando a Don Quijota que dio a darle el socorro necesario. Lo mismo hizo el ventero pero con intención diferente porque fue a castigar a la moza creyendo sin duda que ella sola era la ocasión de toda aquella armonía. Y así como suele decirse el gato el rabo el rabo la cuerda la cuerda el palo. Daba el arriero a Sancho Sancho la moza la moza el ventero la moza y todos menudaban con tanta priesa que no se daban punto reposo. Y fue lo bueno que el ventero se le apagó el candil y como quedaron oscuras dábanse tan sin compasión todos adultos que a doquiera que ponían la mano no dejaban cosa sana. ¿Alojaba acaso aquella noche en la venta un cuadrilledro de los que llaman de la Santa Hermandad Vieja de Toledo el cual oyendo en sí mismo el extraño estruendo de la pelea ha sido de su media vara y de la caja de lata de sus títulos y entró a oscuras en el aposento diciendo ténganse a la justicia ténganse a la Santa Hermandad y el primero con que todo fue con el fue con el apuñado de Don Quijote que estaba en su derribado lecho tendido boca arriba sin sentido alguno y echándole a tiento mano a las barbas no cesaba a decir favor a la justicia pero viendo que el que tenía sido no se bullía ni meneaba se dio a entender que estaba muerto y que los que allí dentro estaban eran sus matadores y con esta sospecha reforzó la voz diciendo cierrese la puerta a la venta miren que no se vaya nadie que han muerto aquí un hombre esta voz sobresaltó a todos y cada cual dejó la pendiente en el grado que le tomó la voz retiróse el ventero a su aposento el arreglo a sus enjalmas la moza a su rancho solo los desventurados de Don Quijote y Sancho no se pudieron mover de donde estaban soltó Néstor el cuadrillero la barba de Don Quijote y salió a buscar luz para buscar y prender los delincuentes más no la yo porque el ventero de Industria había muerto la lámpara cuando se retiró a su estancia y fue el esforzoso acudir a la chimenea donde con mucho trabajo y tiempo encendió el cuadrillero otro cantil de Don Quijote y Sancho y Sancho